Borrachita se te ablanda el corazón Y me pides por favor que te de un beso Borrachita te entra la preocupación Y los celos por saber con quien estoy Borrachita te da por querer hablar Te interesa si estoy bien o si estoy mal Se te olvida que ya no vas a buscarme Ni pelarme cuando dejes de tomar Cuando bebes te vuelves más cariñosa Y de mi te acuerdas solo cuando pruebas el alcohol Borrachita hasta canciones me dedicas Y no más llega la cruda y desaparece ese amor Borrachitas no me gustan Pero contigo siempre hago excepción Borrachita Vaga y batallosa Y así te quiere de todas formas Javier Rosas Borrachita te da por querer hablar Te interesa si estoy bien o si estoy mal Se te olvida que ya no vas a buscarme Ni pelarme cuando dejes de tomar Y pelarme cuando dejes de tomar Cuando bebes te vuelves más cariñosa Y de mi te acuerdas solo cuando pruebas el alcohol Borrachita hasta canciones me dedicas Borrachita hasta canciones me dedicas Tan borrachitas ni me gustan Pero contigo siempre hago excepción Borrachita hasta canciones me dedicas